Y es que no puedo sacarte de mi corazón Me llevo dentro de mi Pero que sentimiento veas Con los tres del sol Me siento triste, tengo una pena Porque te fuiste ya de mi vida Pero no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Cuando quisieras que tú volvieras A darle vida, esta mi vida Porque no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Recuerdos Que siempre vivirán Pero sin llorar Sin llorar En nuestro tercer volumen Con el cariño de siempre Me siento triste, tengo una pena Porque te fuiste ya de mi vida Pero no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Cuando quisieras que tú volvieras A darle vida, esta mi vida Porque no puedo, no puedo, no puedo Porque no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Amor de mis amores Ricura total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!